¡Ay, calmijo! ¡Amigos! ¡Estoy así en el shop! Se puse, se me regalaron, miren Esta salsa tapatío La neta, no me la van a creer Nunca la he probado, así que Vamos a probarla Ok, trae el dosificador Te caiga, te caiga ¡Ay, calmijo! Está buena, ¿eh? ¿Sabes qué se manteó? Con unos tamalitos ¡Fishy, trae buenos tamales! No mames, Fishy, te dije unos, no uno ¡Fishy va todo crudo, cabrón! A ver, vamos a ponerle ¡Ay, me acordó algo! Está con ganas, ¿eh? Ya recomiendo ¡Sí, la recomiendo! ¡Sí, la recomiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!